Para ayer el mínimo común multiplo, primero nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre 2? ¿Alguno de estos números se podrá dividir entre 2? No olvides que basta que uno de ellos se pueda para dividir. 9 entre 3 es 3, entre 3 tampoco se puede ninguno, entre 5 todavía se podrá entre 3, sigla, 3 entre 3, 1. Para que se pueda dividir entre 5 deben terminar en 0 o en 5, y listo, pero quedan puros unos así al final significa que ahí acaba todo. Porque entre 5, y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó por acá, 3, 2, 3, 9, 35 entre 5 es 7. Ahora sí, ninguno se puede entre 5, pero ahora entre 7 sí, ¿verdad? Todos los que se puedan, 49 entre 7 es 7, 7 entre 7 es 1, otra vez entre 7 porque hay uno que todavía se puede. 7 entre 7 es 1 y los 1 ya no se dividen, bajan nomás, y cuando así quedan puros unos al final significa que ahí acaba todo. Y la respuesta sale de multiplicar todo lo que está por este lado. A ver, 5 por 7, 35. Ahora 35 por 7 resulta 245, así que este sería el resultado. Pero esa respuesta también se puede copiar de otra forma. Acá por ejemplo aparece solo el 5 y el 7, así que acá se multiplica una sola vez cada número. 5 como aparece una sola vez, exponente 1, pero exponente 1 ya no es necesario colocar, se sobretiene que está ahí. Y el 7 aparece dos veces, así que exponente 2. Así también lo puedes copiar. Y listo, resultado 245. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!